Es una calle que hacía mucho tiempo los vecinos venían reclamando. Todo este asfalto que se está haciendo, toda esta inversión que se está haciendo, no se le cobra al vecino. Desde hace siete años que el intendente viene haciendo asfalto y no se ha cobrado nunca, nunca se ha pedido la contribución por mejora. Siempre ha sido un esfuerzo que ha llevado adelante la municipalidad, conociendo sobre todo estos últimos años cuál es la situación económica que se atraviesa en el país y en nuestra ciudad. Sí, la verdad que es una gran alegría que lo hayan hecho porque mejora la calidad de vida, mejora todo, porque la tierra que se genera, que entran en los ambientes, en las casas, es constante de todos los días. Ni hablar cuando nieva también es realmente muy complicado manejarse con el barro y la nieve constantemente. Esto la verdad que nos va a cambiar la calidad de vida. En fin, sin costo, sin costo hoy en día en nuestro país que se cobra todo, la verdad que es una gran cosa, una gran metición. ¡Gracias!